Hace unos cuantos años probé el Wolfenstein New Order, un juego que sinceramente es muy bueno, incluso las secuelas sacadas después también es excelente, eso sí, y no lo voy a negar. Puede que incluso a los jugadores de hace varios años les haya parecido un poco extraño, pero la verdad fue muy bueno, tiene cosas que se mejoraron para bien e incluso unas cuantas referencias a los juegos más clásicos, sin embargo hoy quiero hablarles de el retorno al castillo Wolfenstein, un juego ya muy viejo también, es del año 2001 que salió para la PC en su momento, ya después salió para la Xbox y la Playstation 2, este de hecho curiosamente tiene cosas que si tú juegas los más nuevos te vas a dar cuenta que hasta cierto punto parece que simplemente pulieron este juego, ya que en este mismo tenemos obviamente el modo multijugador y un modo de un solo jugador, claro, es importante que este juego por ejemplo hay que dejar claro, pues en este iniciamos en el año 1943, ya saben cuando había esas ciertas guerras, aquí en este juego volvemos a controlar a BJ Tablascovich, pero lo curioso y aparte de que Blaskovich no habla en este juego por alguna razón, es el cómo nos vamos adentrando en la historia, ya que curiosamente aunque él no hable, los personajes ajenos a él sí, eso sí, y quiero dejarlo claro, ya que mientras en los nuevos Wolfenstein se va más hacia intentar solamente pelear contra soldados, mechas, una que otra pequeña combinación y aberración notan acá, en este se fueron más a lo de los suimitos, a eso que le encantaba a Adolfito, el ocultismo, todo lo terrorífico, cosas de asada en ese estilo, pero claro, 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 por suerte no todo el juego es así, o sea, técnicamente tiene sus momentos, que sí son varios, pero no exagerados, digamos que se intenta mantener como si estuviéramos en un conflicto de la segunda guerra mundial, pero poco a poco nos va introduciendo a esto del ocultismo, y esto no solamente afecta en cuestión de historias, sino también en otros elementos que iremos probando en el juego, ahora, voy a empezar hablando de gameplay, pues obviamente es un shooter en primera persona, de eso no hay duda, aquí tendremos que obviamente combatir al ejército del eje, sin embargo, algo curioso en este título, es que podemos hacerlo en algunos puntos o en algunas secciones de manera sigilosa, cosa que está sorprendentemente bien implementado, ya que si nos metemos solamente a las balaceras, los enemigos van a activar alarmas, que obviamente nos causará más problemas, sin embargo, no creas que es un simple modo que agregaron por agregar, ya que durante el juego tendremos armas que nos ayudarán a ir de manera muy sigilosa, esto hace que a la hora de jugar te plantees si de verdad vale la pena estar malgastando balas o ir poco a poco, claro, no en todas partes funciona, ya que ciertos puntos sí o sí necesitas combatir directamente contra el enemigo y no hay tiempo del sigilo, pero cuando logras ir de forma sigilosa te ahorras muchas balas, ya que algo curioso de este juego es su nivel de dificultad, ya que en serio, no solo es que los enemigos aguanten, sino que también la munición que tenemos se acaba muy rápido, e incluso teniendo varias armas te irás quedando sin munición más rápido de lo que crees, así que tienes que estar al pendiente, hablando de estas, tenemos para empezar un cuchillo, que créeme que sirve más de lo que crees, ya que con él no solo podemos atacar de manera sigilosa, sino que si no queremos malgastar munición, podremos romper objetos fácilmente y sin gastar casi nada de balas, luego tenemos la pistola, una Luger y una Colt 45, ah, algo muy importante, las armas, algunas, bueno en general casi todas, tienen dos funciones, por ejemplo la Luger se le puede acoplar un silenciador, que como ayuda demasiado, y la Colt 45 se puede usar a dos manos, o sea puede llevar dos a la vez, interesante la verdad, luego tenemos los subfusiles, obviamente como no, el clásico MP40, ese subfusile utilizado por el ejército de Adolfito, la Thompson, un arma, pues que está bien, y otra que se llama Sten, que trae silenciador, y que créeme que también te va a ser demasiado útil, solo que tiene una cuestión esta arma, ya que si la usas demasiado rápido, se va a sobrecalentar, haciendo que te detengas, y pues los enemigos aprovechen eso para atacarte en lo que se enfríe el arma, otras armas que también tenemos son los fusiles de francotirador, tenemos el Mauser, una muy buena arma, que de hecho en algunos puntos se le acoplará a una miguilla, muy útil la verdad, luego tenemos una que se llama Snooper, así se llama, no Sniper, Snooper, este curiosamente es un fusil francotirador muy pesado, y que aparte tiene una mina telescópica infrarroja, eso sí, va a eliminar a cualquier soldado de un solo disparo, eso a la vez es bueno, pero conlleva un pequeño problema, ya que las balas de esta arma son escasísimas, casi muy poco, y aparte tenemos casi nada de balas, en sí casi 15, y hay que saber cómo utilizarlas, créeme esta arma para las misiones con sigilo es sorprendentemente buenísima, ahora pasemos a los fusiles de asalto, tenemos el G42, que también es muy bueno, no te lo voy a negar, es un arma muy increíble, tenemos increíblemente también explosivos, las típicas granadas de mano, dinamitas, pero también son buenos, claro la dinamita es la más poderosa de las tres, pero sólo puedes llevar una, y son un poco raras de encontrar, la granada de mano es más común, también tenemos armas especiales, tenemos un lanzacohetes, una ametralladora rotativa, un lanzallamas, y curiosamente, una especie de arma láser, bueno, un cañón tesla como le llaman en el juego, estas obviamente son más fuertes, pero curiosamente, en el caso de la ametralladora rotativa, el lanzallamas y el cañón tesla, su munición abunda más, y de hecho la ametralladora rotativa está increíblemente rota, pero claro, aquí viene algo curioso, a la hora de combatir, tienes que tener mucho cuidado, ya que aunque tú entres con todo a la batalla, con la munición completa y disparando como loco, si no te cubres, si sólo vas a lo loco, pues te acabarán más rápido de lo que crees, ya que los enemigos también te atacarán, y no solamente eso, sino que harán estrategias, se ocultarán, se pondrán juntos, unos atacarán, otros ocultarán, o sea, van a hacer que no sea nada fácil, y eso está muy bien, la verdad me sorprendió este juego, ya que no me acordaba que los enemigos hicieran eso, e incluso se pueden esconder en esquinas, y a esperar a que tú salgas, pero tienes que tener cuidado, porque al momento que pase eso, te acabarán rápidamente, créeme, algunas veces te matarán más de 1, 2, 3, hasta 5 veces, así que tienes que tener mucho cuidado, eso sí, guarda mucho, ya que al morir, en una misión, te regresarán al punto de control más cercano, y a veces esos puntos, pues es básicamente el inicio del nivel, así que cuidado con eso, también tenemos, como no, objetos curativos, que en este caso son unas mochilas verdes, que tienen el símbolo de la cruz roja, y algunas comidas, que encontraremos, como vinos, panes, para poder aumentar la vida, y unos cascos, para poder tener un poco de escudo, muy importante la verdad, ya que te le bajarán muy rápida la vida, así que estate el pendiente con eso, claro, habrá momentos en los que no vas a encontrar, así que, cuidado, cuidado, por otro lado, tenemos a los enemigos, los cuales, aunque de un principio, obviamente son soldados, no tan genéricos, la gran mayoría, van a ir cambiando algunos, otros con armas nuevas, algunos van a poder resistir más, pero, independientemente de eso, también van a aparecer otros enemigos, más especializados, que utilizarán, por ejemplo, armas silenciosas, otros que serán snipers, algunos otros, que serán pesados, tampoco sin exagerar, pero, claro, esto, hasta cierto punto, tú puedes decir, pues bueno, todo esto es genérico, es igual en los nuevos Wolfenstein, sin embargo, aquí es donde cambia la cosa, ya que también, se agregan, los enemigos sobrenaturales, los cuales van desde unas simples momias, o zombies, los cuales van a aguantar mucho, y aparte, te van a lanzar unas especies de fantasmas pequeños, que te harán daño, o te cegarán, ese no te daño también, y no solamente eso, sino que habrá algunos, que traerán escudos, y espada, estos, tienes que tener cuidado, ya que si les disparas, te van a reflejar las balas, y créeme que si te acercas demasiado, acabarán contigo, en cosa de nada, no solamente eso, sino que habrá otro, que literalmente estará ardiendo en llamas, y obviamente te va a lanzar llamas, es curioso, pero, tienes que atacarlo, más que nada de lejos, porque si de cerca, te va a acabar, también, se van agregando, unos enemigos, combinado, de soldados, y maquinaria, los cuales son los uber soldados, y, en este caso, primero nos enfrentaremos, a unas, digamos de prototipos, los cuales, no tendrán la parte inferior del cuerpo, solo serán, el torso, y sus brazos, pero, estas cosas se mueven, rapidísimo, y aparte, van soltando descargas, y créeme que te acabarán en segundos, si no acabas con ellos rápidamente, luego viene, el uber soldado completo, este tiene dos versiones, una que va a tener solo metralleta, y otra que va a tener lanzacohetes, créeme, son un poco difícil, y no te va a gustar, enfrentar los demás dedos, porque, en serio, no solo tienen un blindaje muy fuerte, sino que, también, te atacan constantemente, claro, hay formas de vencerlo, pero, te va a costar un poco, a esto se le agregan, que, a veces, aparecerán en lugares muy estrechos, y, pues, no vas a poder cubrirte tan fácilmente, así que, tienes que ingeniártelas muy bien, pasemos a los jefes, los cuales, no son muchos, pero, son suficientes, para poder disfrutarlo, claro, son unas batallas, un poco curiosas, ya que, si están, normalmente, en la tipo arena abierta, pero, pues, te tienes que cuidar mucho, porque, si no, te acabarán rapidísimo, son interesantes, no te lo voy a negar, y van de acuerdo a la historia, nada del otro mundo, también, tenemos los personajes aliados, pero, digamos que, estos son solamente de la historia, sinceramente, durante las misiones, es muy raro que te encuentres a alguien, para platicar, o algo así, no esperes algo como los nuevos Wolfenstein, en general, ellos están más en las cinemáticas, y son los que más hablan, curiosamente, la historia del juego, está muy bien, pero, en las cinemáticas, a ver, vamos a esto, técnicamente, el juego está dividido en misiones, las cuales, vamos a ir niveles a niveles, tienen entre 4 a 5 niveles, cada misión, en total, tenemos 7 misiones, cuando entras a una misión, entras en un pequeño mapa semiabierto, estos niveles, una vez que termines, con los enemigos, o con la misión, que te hayan asignado, porque sí, tienes que terminar las misiones que te digan, ya que, si no lo haces, no vas a poder avanzar al siguiente nivel, algo, también muy importante a destacar, es que, a pesar de que, no serán escenarios, a veces, muy grandes, tienen cosas ocultas, muy interesantes, de hecho, el propio juego, te dice, cuántas zonas secretas había, o cuántos tesoros ocultos, estas, te recomiendo que las encuentres, ya que, encontrarás armas, munición y suministros, muy, muy útiles, claro, no estarán algunos a plena vista, incluso, algunos son un poco difíciles de ver, ya que, requieres saber, a veces, exactamente, dónde, porque no son muy obvios, o fáciles de ver, sinceramente, eso, a mí me agradó, ya que, sería extraño, que simplemente, te lo señalaran, en algunos puntos, simplemente, te muestran, como que, la cámara, donde debes llegar, pero, no te muestran, cómo llegar, obviamente, eso sí, obviamente, estas son, casi, muy lineales, si te vas directamente, a lo que es, pero, si van a tener, mucha exploración, y algunas, y aquí es donde viene la importancia del sigilo, te piden, que no, te detecte, y si no has dominado el sigilo, te van a acabar, rápidamente, o vas a perder la misión por automático, créeme, aprende a utilizar ese sigilo, es importante, eso sí, los escenarios, los lugares que visitamos, son increíbles, tienen buenos diseños, ya no sólo de nivel, sino diseño artístico, se ven bonitos, claro, viendo, obviamente, lo del Adolfito, y su ejército, bueno, ya me entienden, pues, algunos, de hecho, son escenarios muy bonitos, pero, bueno, eso sí, debo admitir, que cuando llegas a las secciones, donde están, las cosas paranormales, el ambiente se siente, muy lúgubre, tenebroso, y tétrico, haciendo de esos momentos, incluso, hasta estresantes, ya que, cuando te agarran, con poca vida, poca munición, de verdad, pasa de ser un shooter, a convertirse en un juego, totalmente de terror, y supervivencia, en serio, en algunos puntos, se siente muy así, es extraño, pero, sí, eh, porque, incluso, en los nuevos Wolfenstein, casi no se siente terror, como tal, pues, en los nuevos, Blaskovic, se siente poderoso, imponente, y aquí, pues, no, la verdad, no se siente así, al contrario, los enemigos son más fuertes, a veces, que tú, y con eso, de que te bajan la vida, casi al instante, bueno, o sea, está bien, me agrada, se siente increíble, la verdad, pues, no te lo dejan tan sencillo, y hace que pienses cómo atacar, cómo planificar una excelente evasiva, o sea, hay que pensar, no es nada más a tiros locos y ya, eso está increíble, sinceramente, este juego ha quedado muy olvidado, no lo voy a negar, de hecho, pues, si nunca has oído de él, no me sorprendería, sin embargo, te recomendaría que le des una pequeña jugada, aunque sea una vez, ya que es muy bueno, tiene sus momentos, como te digo, no solamente son disparos como loco, y no se siente solamente una historia vacía, no, al contrario, es una buena historia, en serio, en 2001, tuvimos juegos increíbles, demasiado increíbles, como Clay Baker Online, joyas como esas, Alien vs Depredador, o sea, fue increíble en 2001, tuvo buenísimos juegos, pero bueno, si no lo has probado, como vuelvo y repito, dar una oportunidad, si ya lo jugaste, volver a jugar, no te arrepentirás, es un excelente juego, no pierdes nada, está completo, e incluso tiene un multijugador, casi no hablé de él, pero pues, es un multijugador, nada del otro mundo, obviamente, unos van a jugar como el eje, y el otro es como los aliados, así de simple, no hay para más, creo que se le agregaba unas cosas, casi unas ciertas misiones durante el combate, pero más allá de eso, no recuerdo muy bien qué más, pero no era del otro mundo, eso sí, a ver, si has llegado hasta aquí, te pido que le des like, que te suscribas, que comentes mucho, si te ha gustado el juego, si no lo habías probado, si es la primera vez que incluso sabes algo de él, porque eso ayuda mucho al canal, e incluso, si puedes dar un super gracias, estaría bien, ya que, debido a los temas que toca este juego, no sé si youtube, me lo deje monetizar o no, ya saben cómo se pone con esto de Adolfito, luego se pone un poco quisquilloso, ahora también, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues te digo que, aparte del juego, a mí también me gusta mostrar la historia del juego, así que, si me quieres acompañar, sigamos, si no, yo me despido, te mando un gran saludo, y bueno, continuamos. Ahora, para empezar, la trama comienza mostrándonos a unos sujetos hablando sobre muchos problemas que han tenido con el ejército alemán, y tienen que enviar a Vlaskovic hacia unas mazmorras en el viejo castillo de Wolfenstein, en los Alpes Bávaros, pero obviamente no es tan sencillo, y Vlaskovic se ve capturado, sin embargo, él logra escapar, y después de varios combates, logra salir del castillo, sin embargo, empieza a ver que hay unos experimentos muy extraños sucediendo. Entre. Y bien, ¿sabemos ya algo? Sí señor, hemos recibido un mensaje codificado de Kressler, el contacto en el círculo de Kreisau. ¿Eh? Los dos agentes han sido capturados, y están en Kassel Wolfenstein. Maldición, convoque una reunión. Sí señor. Bien caballeros, vayamos paso a paso. ¿En qué nos equivocamos? Esto es lo que sabemos. Este es Kassel Wolfenstein, situado en las montañas Hartz del norte de Alemania y propiedad de Heinrich Himmler. Hacía tiempo que sabíamos de este castillo, pero hace poco que nuestros contactos en el círculo Kreisau, de la resistencia alemana, nos han informado sobre los raros rituales ocultistas que se hacen allí. Estos son parte de la división de lo paranormal de las SS de Himmler, un pequeño grupo de élite cuyos miembros poseen un coeficiente intelectual por encima de la media, y un pasado ligado al ocultismo y lo paranormal. La persona al cargo es esta mujer. Elga von Bullo, nuestro contacto en Kreisau, que está en un pueblo cerca del castillo, nos ha informado de que ella y otros miembros de la división se han desplegado por el área. El nazi del monóculo es Willen Strass, alias Calavera, un científico brillante y despiadado que lidera la división de proyectos especiales de Himmler. ¿Proyectos especiales? A la definición. Sabemos que cubre todo tipo de investigación sobre armamento avanzado, incluso cohetes. También se rumorea que hay una investigación ultra secreta en guerra química y biológica. ¡Qué bien! Pero de momento no sabemos su conexión con esta excavación cerca de Castle Wolfenstein. Armamento avanzado, cohetes, investigación química y biológica. Y ocultismo. No tiene sentido. Por eso mandamos a nuestros chicos. Jack, ¿qué opciones tenemos? Podríamos enviarles refuerzos. ¿O...? O podríamos sentarnos y desear que escapen. Usted decide, señor. Ah... Me parece que vamos a esperar. Entra en Estarcento. Entre. Sus órdenes, Herr Doctor. Tráigame al otro. Este está casi muerto. ¡Jabal! Vamos a intentarlo otra vez. ¿Para quién trabaja? ¡Aaaaaaah! Informe, estación de teleférico. ¿Estación? ¿Qué está pasando? Sí, aquí, Teniente Ruger. Situación bajo control. Ah, ¿y el americano? Muerto. Excelente. Estación del pueblo, corto. Comienza en la casa de Herr Kessler, el contacto de Blaskovich, en el circuito Kreisau, con quien se ha reunido en el pueblo de Wulford, a través de pasadizos secretos. Él deberá llegar a un cementerio, donde, según la inteligencia ocultista, la SS está llevando a cabo diversas excavaciones en las catacumbas. Así que tendremos que adentrarnos, ya que estos rumores sobre las expediciones arqueológicas son ciertos, y la SS, asociados con varios expertos, pretenden revivir a un ser llamado Heinrich I, el antiguo señor feudal. Sin embargo, llegar ahí no será tan fácil, ya que las catacumbas estarán llenas de horrores que incluso los propios enemigos tendrán que combatir. ¡Ugh! ¡Hace un frío que pela aquí fuera! Sí, va a hacer más frío que ayer por la noche, espero que nos den más mandas pronto. Pues yo espero que nos consigan a Bocalite pronto. Hace dos semanas que no me baño. Lo sé. Según Otto, él y Frau von Fulon han tenido más de una discusión sobre seguridad, y supongo que eso le ha afectado. Esta es mi casa. Bajando por esas escaleras está la entrada trasera al café. Siento no poder acompañarle a Perro en estas condiciones. Desdeprisa, el equipo de Elga está excavando en el cementerio al final del pueblo. Allí está la entrada a la cripta. Buena suerte. Esto parece un matadero. Ya, estas cosas están en todas partes. ¿Qué son? ¿De dónde vinieron? No sé, a mí nunca me cuentan nada. ¡My God! ¿Has oído eso? Ojalá. Ya no lo hubiese oído. Tenemos que salir de aquí y seguidme hasta la entrada. ¿Qué? ¿Han destrozado la escalera? Nos han encerrado aquí dentro. ¡Prepáraos! Ya llegan. Bueno, ¿qué pasa? Un momento, Main Directora. ¿Funciona? Tenga paciencia, por favor. Trabajamos en condiciones muy difíciles. ¡Basta ya de evasivas! Dígame si va a funcionar o no. ¡Chao, Fongulo! ¿Cuántas veces se lo he de recordar? Esto es muy delicado. No puede hacerse deprisa. No estamos empastando muelas. No emplee ese tono paternalista conmigo. Un momento. Es solo un momento. ¿Y? ¿Y? Ya, ya. El proceso de extracción ha comenzado. Solo es cuestión de tiempo. ¡Excelente! ¿Qué planea hacer ahora? No planeo nada. Lo voy a hacer. Voy a coger esa taca. No, no lo haga. Va a romper el sello interno. Correré ese riesgo. ¿Cómo? Se ha vuelto loca. ¿Sabe lo que se va a desencadenar? Hará que el resto de todo esto parezca una pequeñez. No me importa. Toda mi vida he esperado una oportunidad como esta. Y no la voy a dejar escapar por un ratón de biblioteca cobarde. Frauf, un bulo. Se lo advierto. Si sigue con esta locura, me veré obligado a informar de su conducta al Tribunal Superior de las SS. ¡Aparte, Zephan! Sus estúpidos miedos no me van a parar. Por favor, recapacite. Pare esta locura antes de que sea tarde. No le servirá de nada. No, no puede. ¡Al fin! No, 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 no. Vlaskovic es lanzado en paracaídas hacia un bosque entre Alemania y Austria. Su objetivo primordial es alcanzar una base sin levantar sospechas. Claro, para hacer esta infiltración no será nada fácil, ya que estará rodeado de enemigos y solamente se encuentra él y tendrá que hacer varias cosas para poder escapar de ahí. Madre gallina, nido de águilas. Madre gallina, nido de águilas. Adelante, nido de águilas. Aquí, nido de águilas. Os recibimos, madre gallina. ¿Cuál es vuestra situación? Nuestra situación es misión cumplida. Volvemos a casa. Bien hecho, madre gallina. ¿Cómo está el pasajero? Teniendo todo en cuenta, el pasajero está muy bien. Repito, el pasajero está muy bien. Madre gallina, corto. Bien, caballeros. Hace 48 horas que nuestro hombre Blaskovitz regresó de Castle Wolfenstein, lo que nos ha dado tiempo para digerir estas sorprendentes noticias. Sorprendentes como poco, señor. La pregunta que les hago es... ¿Qué pretenden realmente los nazis? Bueno, para ser sinceros, no creo que sepamos suficiente para responder. ¿De veras? No lo tome a mal. Ahora sabemos mucho sobre su potencial. Solo eso me aterroriza. Bueno, bueno. Pero... Sí, Jack. Hay dos cosas que aún me preocupan. ¿Qué es exactamente ese caballero negro en el que todos están tan interesados? ¿Qué es lo que ha averiguado? Nada. Nada en absoluto. Obviamente, son más de esos chanchullos absurdos sobre resucitar demonios. ¿Cuál es la segunda cosa, Jack? Lo segundo es Calavera. Él es probablemente la persona más peligrosa de todo el Tercer Reich y aún no sabemos cuál es su conexión con todo esto. Tenemos que averiguarlo y hasta entonces no creo que vayamos a ningún lado. ¿A la vera? ¿Sus fuentes no le habían localizado en la base secreta de cohetes de Catamarunde? En efecto. De hecho y por fortuna, Blaskovic está yendo para allá. ¿Ah, sí? Sí. Tiene órdenes de infiltrarse y sabotear el complejo de armas V. Con suerte podrá echarle mano al más nuevo Cobra experimental. ¿El avión Cobra Rocket? El mismo. Eso es fantástico, señor. ¿Qué dirías, Jack, sobre dar órdenes a nuestro hombre para que esté atento a cualquier indicio de proyectos relacionados con lo paranormal? Diría que es una idea excelente, señor. Blaskovic inicia una misión en la cual el próximo complejo de armas secretas donde trabaja un científico apodado Calavera tiene la tarea de apoyar un ataque en su avance por las calles llenas de infantería. En segundo lugar debe ayudar al círculo de Krensau a proteger al científico nazi que ha abandonado el equipo de investigación de Calavera. Y por último, avanzar a una vieja fábrica destrozada, donde encontrar unas cuantas cosas terroríficas y kiripis. Entre. ¿Y bien, Jack? Blaskovic ha aterrizado con el Cobra en Malta hace unas seis horas. De una pieza, supongo. Sí, señor. Expertos aeronáuticos están ya de camino a Malta. Perfecto. He leído tu informe, Jack. ¿Por qué crees que los alemanes están tan nerviosos por esa Operación Resurrección? Bueno, es la segunda vez que ese nombre aparece. Primero en la excavación y luego en la base de cohetes. Es sin duda el eslabón entre Calavera y el grupo paranormal. ¿Algo más? Me temo que no. Necesitamos más información. ¿Y qué sugiere? Ir al grano. Y me refiero a ser la Sombra de Calavera. Y hacerlo en su propio terreno. Supongo que te refieres al complejo de armamento secreto cerca de Kugelstadt. Exacto. Muy interesante. ¿Sabes que durante meses hemos intentado infiltrarnos en el complejo y no lo hemos conseguido? Sí, lo sé, señor. ¿Sabes también que la propia Kugelstadt ha sido bombardeada a conciencia por los aliados las últimas 48 horas? Sí, señor. De hecho, cuento con esa distracción para volver las tornas a nuestro favor. Lo que probablemente no sabes es que nuestros amigos del Kraisau en esa área han informado sobre la existencia de un científico del complejo armamentístico que quiere desertar y busca asilo desesperadamente. Imagino que nos dará información valiosa. Pues sí. Bien. Eso será lo que haremos. Mandaremos al agente Blaskovic para que tome contacto con los del Kraisau en el exterior de Kugelstadt. Ellos podrán meterle dentro del complejo armamentístico y él les podrá ayudar a sacar al científico de allí y traérnoslo. ¿Y después? Después le tenemos desabueso y seguimos el rastro. Y tanques, el equipo de Kraisau que tenemos delante acaba de informar de que hay una unidad blindada con cuatro hombres escondidas en el siguiente bloque. Elimíladlos para que nos podamos mover. Bien, el científico está a salvo, pero hay una gran resistencia en la carretera que lleva al complejo de armas. ¡Vamos! Gracias por tu ayuda. Vamos a sacar al científico muy pronto. Es mejor que te vayas. ¡Maior! ¿Por qué no estamos listos todavía para partir? Lo siento, Robert Führer, pero la carga de armas en los nuevos torpedos lleva más tiempo de lo que habíamos previsto. ¡Ah! No tengo tiempo para estas tonterías. Tengo asuntos importantes que atender. Esta embarcación se va a los laboratorios X antes de una hora con o sin torpedos. ¿Entendido, Mayor? Sí, Robert Führer. No voy a darte ninguna información. Se dirigen a Noruega. Las coordenadas son 67 grados norte, 16 grados este. La acción transcurre entre un valle noruego fuertemente defendido y unos laboratorios ocultos, los laboratorios X, donde Calavera ha desarrollado durante los últimos años al uber soldado. Aparte, Blaskovic se atopará con miembro de la Guardia Negra en su camino hacia el centro de investigación de Calavera, donde no se enfrentaremos a estos mismos uber soldados, pero claro, nada de esto será fácil. Bueno, Jack, el agente Blaskovic es una caja de sorpresas, no cabe duda. No, señor. Por supuesto, sabía que era ingenioso, pero nunca imaginé que tuviera tales habilidades interrogatorias. Bueno, gracias al interrogatorio que hizo a ese oficial, sabemos dónde están los laboratorios X de Calavera en la Noruega ocupada. Ahora, ¿qué sabemos por el científico desertor? Por desgracia, no tanto como esperábamos. Le habían dado una buena paliza cuando lo rescatamos y todavía no se ha recuperado del todo. Habla del proyecto Ubersoldad. ¿Supersoldad? Sí. Por lo que he entendido, es una rara síntesis de robótica e ingeniería biológica. ¿Para qué? Al parecer, para crear el arma perfecta. Tielo santo. Según el científico, el proyecto es el tesoro de Calavera. Es lo que más le importa en el mundo. Ha estado trabajando en él de una u otra forma desde 1937. Supongo que eso explica el anteproyecto del protosoldado y esas monstruosidades andantes, pero no lo del ocultismo. No, es verdad. Y solo hay un sitio donde podemos averiguarlo. Sí, y por eso el agente Vlaskovic está de camino a los laboratorios X en Noruega. El agente Vlaskovic está de camino a los laboratorios X en Noruega. ¿Y por qué? Y por eso el agente Vlaskovic está de camino a los laboratorios X en Noruega. Y por eso el agente Vlaskovic está de camino a los laboratorios X en Noruega. poco a poco. Pero permítame presentarle a alguien. No crea que es uno de los prototipos que encontró en el laboratorio. Esta es la culminación de mi investigación. Das Ubersoldat, el supersoldado. Te hará un placer ver cómo la destruye. Calavera ha conseguido huir, pero al fin y al cabo no era más que un peón de la oscura trama de la SS. En esta nueva misión cerca del Brandbruch, donde Blazkowicz intentará infiltrarse después de lanzarse por paracaídas y tendrá que actuar con sigilo y cautela con el objetivo de eliminar a cinco oficiales de la División Paranormal de la SS. Pero claro, esto no será fácil, ya que también va a llegar a un lugar donde será un suelo denominado zona no consagrada, donde habrá brujería y cosas de hechicería. La División Paranormal de la SS estaba experimentando con Ubersoldados para convertirlos en algo más devastador. Los Caballeros Negros, como le quieren llamar, iniciando así una carrera para poder detener todo eso y que la invocación de Heinrich I no suceda. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que durante el camino habrá horrores, habrá lucha y un futuro incierto. ¿Cómo está el agente Blazkowicz? Algo magullado, pero no es nada serio. Lo peor ha sido el informe. Aquí está el informe preliminar. Ha conseguido llegar a nosotros esta vez impresionante, realmente impresionante. Armas sofisticadas, ingeniería biológica, robótica y el ocultismo. Todo encaja. ¿En dónde exactamente? No lo sé. Yo también estaba pensando en ello. Jack, convoca a una reunión. Sí, señor. ¿Qué tienes ahí, Jack? Dos mensajes codificados dentro de Ultra. El primero es el itinerario del Reichsführer de la SS Heinrich Himmler para las próximas 48 horas. Espera a ver el otro. Un comunicado privado de Willen Strass, alias Calavera, al mismísimo Reichsführer de las SS con fecha de ayer. ¿Lo leo? Por favor. Estimado Reichsführer de las SS, como sin duda sabrá, mis laboratorios X están arrasados. La operación Uber Soldat es ya un amargo recuerdo. Sé que tiene completa fe en la operación Resurrección. Ojalá pudiera compartir su optimismo, pero creo que ha sido engañado por aquellos cuyas cualidades mentales han de ponerse en duda. Permítame darle un consejo. Los aliados han mandado a un agente muy hábil para impedir la ceremonia. No cometa el error de subestimarle como lo hice yo. Atentamente, Overfearer de las SS Willen Strass. ¿Algún comentario? ¿Puedo hablar con franqueza? Por supuesto. He de decir que me está costando tomarme esto en serio. Se supone que debemos creer que todo esto es para que los nazis puedan... ¿Cómo decirlo? Conjurar el espíritu de un príncipe de hace mil años para combatirnos. Oye, un momento. Ya, déjame terminar. Además, tenemos un puñado de sus mejores científicos diciéndoles que han volado una junta principal. ¿Qué más pruebas necesitamos? Señor, me parece que lo estamos enfocando mal. O sea, bueno, si lo que intentan esos tipos es malgastar un precioso tiempo y medios con toda esta... farsa mística, entonces... Continúa. Lo que quiero decir es que si están determinados a sabotear su propio esfuerzo de guerra, ¿por qué pararles? Jack, ¿tienes algo que decir? Sí, señor. Caballeros, si hace dos semanas se hubiera hablado de legiones de zombies, monstruos y demonios de los infiernos, ¿alguien se lo habría tomado en serio? No. Y yo tampoco. Pero, ¿y todo lo que hemos aprendido desde entonces? Ahora dicen que hay que invitar el resto porque... ¿no es creíble? No digo que me lo crea, pero no podemos negarlo. Usted decide, señor. Ya lo he hecho. Vlaskovic vuelve a casa el Wolfenstein. Tenemos la zona de lanzamiento delante. Visibilidad, 4.000 yardas. Viento, cinco nudos sur-sudeste. Condiciones buenas. Preparados para saltar en dos minutos. Oye, ¿puedes abrir la puerta, Vic? Tengo una entrega importante. Lo siento, esta carretera está cerrada. ¿Cómo que está cerrada? ¡No puede estar cerrada! ¡Es la única carretera para Paderborn! Ya lo sé, por eso está cerrada. Debido a las especiales condiciones de seguridad vinculadas a la inminente ceremonia, no se permitirá ningún tráfico en absoluto dentro o fuera de las inmediaciones del pueblo de Paderborn durante las próximas 24 horas. Por orden del general Von Stoff. Pero esta entrega es para el general Von Stoff. Las seis cajas de queso y salchichas para la cocina de oficiales. Llámale por teléfono. Estoy seguro de que hará una excepción. Lo siento, estamos totalmente bloqueados. ¡Cada! Debido a las especiales condiciones de seguridad vinculadas a la inminente ceremonia, no se permitirá ninguna transmisión de radio en absoluto dentro o fuera de las inmediaciones del pueblo de Paderborn durante las próximas 24 horas. Por orden... Ya, ya, lo sé. Por orden del general Von Stoff. Mira, no me hago responsable de esto. Yo no me pienso ir de aquí hasta que no me dejes entrar. Hazte la idea de que vas a quedarte aquí hasta mañana. ¿Y qué voy a hacer con tanto queso? Pues no sé. ¿Buscar galletas? Bien, Madame Blavosky comenzará con la ceremonia. Cuando empiece, asegúrense de no mirrar hacia las ruinas. ¿Qué? ¿Qué pasaría si...? ¿Si mirran? Primero la sangre les comenzará a arruir y después... Bueno, después de eso no importa mucho lo que suceda. ¡Sitúense aquí y asegúrense de que no perdemos potencia! ¿Qué pasaría de acuerdo? ¡Yahul! ¡Yahul! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!